Y después del verdadero terremoto político que se produjo por la filtración de dos audios donde aparecen nombrados siete políticos vinculados a la UDI que habrían recibido aportes irregulares para sus campañas, las reacciones han sido sostenidas. Hoy fue el turno del ex candidato presidencial de la alianza, Lorenz Goldborn, quien señaló en forma enérgica que, y abrimos comillas, la grabación difundida hace algunos días el señor Bravo miente, y eso espero que quede demostrado en el juicio que se está llevando a cabo. Además, Goldborn afirmó que las únicas declaraciones que hará serán ante el fiscal del caso. Recordemos que en la última semana de octubre, el ex ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Sebastián Piñera declaró de forma voluntaria ante el fiscal de alta complejidad, Carlos Gajardo, quien lleva adelante la investigación por el caso Penta. En esa oportunidad, Goldborn detalló los servicios que prestó al holding correspondiente a asesorías y charlas por al menos seis meses. Días antes de esta declaración, personal de la PBI había allanado las oficinas de Vox Comunicaciones, consultora ligada al ex secretario de Estado de Piñera. Dolores, recibió usted 400... A ver, le insisto, mire, las únicas declaraciones que he hecho y que voy a hacer son al fiscal que lleva la causa, donde creo que las cosas están todas claras. Perfecto, gracias. Defiende su postura, Dolores. Gracias. 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 Gracias.